Hola amigos de Youtube, soy Infame Subliminal y vengo con la última parte de, Carcaturas no actas para niños. Empecemos. La primera caricatura es, Coraje el perro cobarde. Esta caricatura debo reconocer que está bien hecha, porque cuando la veía era de esas que te entretenían y pasabas buenos ratos, pero ahora que la he analizado veo que, ponen mucho a demonios, violencia y lenguaje fuerte. Como en un capítulo en el cual Muriel, la dueña de Coraje, es poseída y otra cosa son las escenas en las cuales los personajes son avariciosos y maltratan a los demás. Un ejemplo más de violencia y lenguaje fuerte, es el viejito justo, esposo de Muriel, el cual solo maltrata y humilla a Coraje, es bastante gruñón e infeliz. La segunda caricatura es, los pitufos. Bueno esta caricatura es muy fácil de saber, pues tiene muchas cosas malas, pues en primera, los pitufos, tienen los nombres de los pecados que existen, como, vanidad, ira, pereza y otros más. Otra cosa que me pareció raro, fue cuando, un pitufo huye o no recuerdo bien lo que hace, pero se le aparece el diablo, incitándolo a hacer cosas malas y que nadie se dará cuenta. Además que pitufina es homosexual, pues no se hace raro ver a una aldea de hombres y una sola mujer. También hubieron misteriosos casos de personas que tenían peluches de los pitufos y eran atacados, según ellos por los mismos peluches, pero eso es otra cosa será acaso que los pitufos en realidad no eran solo duendes sino demonios. Y ya por terminar diré la última y tercera caricatura. Eh, Eddie Eddie. Esta caricatura es may clásica, es muy divertida pero, aquí muestran muchas cosas como la violencia, lenguaje fuerte y cosas asquerosas pero muy pocas veces, la violencia siempre es ocasionada por Sarah, una niña de la caricatura la cual siempre golpea a los demás, y Kevin que es un niños muy problemáticos de mala conducta y Rolf, este niño tiene costumbres demasiado raras. Eso fue todo, espero y les haya gustado mi video, puntúen y comenten hasta la próxima.